Mi nombre es Alberto Vázquez Robles, soy de San Elifonso Sola de Vega, soy maestro mezcalero, que elaboro mezcal en uñas de barro con variedades silvestres. Bueno, lo traigo en la sangre, mi abuelo, yo veía cómo hacía mezcal mi abuelo y después ya me enseñó mi padre y ya ahora me quedé solo haciendo mezcal. Allá en Sola de Vega trabajamos de todas las variedades, la variedad más difícil que es para trabajarla es el jabalí, que ese no se produce mucho, él está en los lugares más escarpados y hay veces que lo tenemos que al azar con riatas y jabalos. Y luego ese maguiz hay que saberlo trabajar porque hace mucha espuma y si no lo cocinamos luego, hace más. Para la destilación es difícil también porque se sube mucho, 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 pues hay que tener, ponerle algo así para que no se va tanto, un pedazo de costal en la boca de la olla. Entonces así es como se trabaja el jabalí, que es el más difícil de trabajar, por eso se trabaja muy poquito. Para elaborar el mezcal en uñas de barro lo primero es ver la maduración de las pinzas, que estén maduras para poder sacar un buen mezcal de olores y sabores. Bueno, utilizamos magueyes maduros, utilizamos leñas de cerro para la cocción, también para la destilación. No se producen grandes volúmenes porque las huellas de barro son chicas. Tenemos hoy huellas de capacidad de 40 litros para la destilación. Se destila una vez, se refina, son doble destilación. Es un trabajo un poco duro. Algunos nomás decimos que el mezcal solo es para entregarnos, pero no es así. Es importante porque, pues, es cultura. Cultura, además de ser una bebida exquisita para disfrutar. Además, es un esfuerzo para la economía del Estado y para la Comunidad de México. Viene de muchas generaciones. Y, pues, no sé, no sé la nueva norma por qué quiere cambiar el nombre del mezcal a comida. Se llama mezcal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!